de manera debida y me preguntó por los nombres de todo el elenco Exactamente, América, bienvenida Hola, muchas gracias, gracias por la invitación Pues te integras a este elenco que bien dices, decíamos hace un momento fuera del aire ya lleva prácticamente un año en cartelera Entonces, pues la verdad es que para quienes se integran yo creo que es una fortuna trabajar en esta puesta en escena Sí, yo sí lo veo así Para mí ha sido un regalo formar parte de este proyecto y no quiero sonar trillada ni cursi ni mucho menos pero independientemente de las historias que contamos y de los super Los actores con los que comparto escena es un proyecto muy angelado y con muy buena vibra y eso se agradece, ¿no? Trabajar con gente buena onda, talentosos y pues disfruto Disfruto todos los fines de semana camino al teatro Disfruto ser amoratados, lo disfruto mucho y estoy muy contenta de subirme a este barco Llevo apenas dos semanas que Miguel Conde y yo nos integramos Yo alterno funciones con Valeria Vera, efectivamente Eso era lo que quería decir a mí Eso era, exacto Y Miguel Conde entró sustituyendo a Ulises de la Torre que él se fue a hacer otro proyecto Pero bueno, ahí estamos, vemos muchos y muy buenos actores Miren, les voy a chismear A ver, dinos Está Fran Merik Miguel Conde, como ya les dije Marianela Cataño Está Jesús More, que está encantador en la obra y María del Carmen Félix también, que está padrísima Todos super talentosos Tú ya la viste Ya la vi Y fíjate, la vi con el elenco original Ajá Estaba Jesús More y estaba María del Carmen Félix Ellos dos son los que, por lo que veo, siguen en este elenco Siguen en el barco y están espléndidos Sí, me imagino Pero también está padre que en este tipo de puestas en escena que ya llevan mucho tiempo en cartelera darle esta frescura con alternar con otras personas en este caso Refrescar el elenco Exactamente Porque eso permite contar otra historia Exacto Al público ¿Qué personajes estás llevando tú a cabo? Mira, todos llevamos seis personajes en escena y como les estaba comentando hace un minuto Es un gran reto actoral hacer una obra que te exija seis personajes diferentes ¿No? Regularmente estamos acostumbrados a contar una historia lineal y llevarla a través de un personaje lineal pero aquí me quito una peluca y ya soy una suegra Odiosa Odiosa Odiosa, exacto Y luego soy una rancherota norteñota de allá de esos Bueno, es que yo soy norteña y yo soy de Ciudad Juárez Así que hago un homenaje a la gente de mi tierra con mucho amor Y luego hago también a una española Ok Y luego también soy una mujer ejecutiva y al final tengo un monólogo Y todos tenemos eso Cada actor tiene seis participaciones en la obra y se cuentan diferentes historias de amor Obviamente, ¿no? Por eso el título, Amor Atados Y yo creo que una de las cosas que más gusta de esta obra es que estamos contando historias muy reales y muy fieles a las circunstancias en que vivimos Exactamente Ya sea de pareja o familiares o entre amigos Yo creo que la gente se puede ver reflejado ahí y por eso gusta tanto y lo contamos de una manera tan coloquial y tan divertida y tan amena que por eso a la gente le gusta No, y que al final la gente sale no nada más con un muy buen sabor de boca porque se pasó riendo gran parte de la obra sino al final sale también reflexionando, ¿no? Sobre lo que vivimos, las situaciones que tienen y eso me parece un muy, muy buen acierto Mira, si logramos que reflexionen sobre algo pues qué súper plus, ¿no? Exactamente, sí Mi objetivo meramente es divertir a la gente Por eso soy actriz Y yo creo que sabes que esta obra lo logra porque es una obra muy ligera Exacto Que te vas a reír desde el principio hasta el final Yo ya tuve también la oportunidad de verla Pero no la has visto con Erika de la Rosa Exactamente Erika Mazapán Esa, arroba Erika Mazapán Ese es su Twitter Ese sí se lo aprendió Exactamente Pero prometo este fin de semana estar ahí Claro Sí, cómo no Pero te lo vuelvo a repetir Es una obra que desde que entras te diviertes El personaje que hacen de la suegra Es que la suegra es maravillosa O sea, todo mundo que hablamos mal de la suegra O que dices, tuve una mala experiencia con la suegra O sea, esta que van a ver aquí es genial Que mira, perdón que te interrumpa Pero esta es una de las características de la obra, ¿no? Originalmente el personaje de la famosa suegra de Amoratados Lo hacía Almacero Exacto Yo nunca vi a Almacero haciendo este personaje Pero todo mundo me dice que estaba maravillosa Y que te morías de la risa Tuve la oportunidad de verlo con Valeria Vera Que aparte Valeria es una muy buena amiga mía Y fui a echarle porras Y después se dio que yo entrara a la obra Pero Valeria también hace una suegra Que lloras de la risa Y la suegra que yo hago Aporta otras cosas totalmente distintas Para mi compañera en escena Y para la obra Y para la historia en general Entonces, ese es un gran plus de Amoratados Que si ya la vieron Pues no la han visto Porque ahora el elenco es diferente Y por eso los invitamos a que vuelvan a ir, ¿no? ¿En dónde están presentándose, Erika? Estamos en el Virginia Fábregas Ajá Y ahora te chismeo exactamente todos los datos Sí, para que te sepas Estamos de viernes a domingo Ajá Los viernes estamos Damos funciones siete y nueve y media Sábado cinco y media y ocho de la noche Y domingo cinco y siete y media Es decir, dos funciones Cada día Cada día Así que, pues, tiene más variedad de horario Señora, señor, joven Como para no ir, ¿no? Exactamente Y de verdad, yo sí se las recomiendo ampliamente Ahí vale parking y todo, ¿eh? Sí, el Virginia Fábregas es un teatro con muy buena vibra, ¿eh? Aparte, está muy calientito Así le decimos nosotros, ¿no? Sí, claro Cuando, regularmente, cuando te mencionan teatro Siempre algún comentario De actores Ay, ese teatro está bien frío Ese teatro está como Pero este está bien calientito Entonces, el Virginia es muy buen escenario Y aparte Si van a las segundas funciones De viernes y sábado Y pagan con ¿Puedo aventarme en comercial? Sí, claro Y pagan con Mastercard Se les hace 50% de descuento ¡Súper bien! Aparte está esa promoción Variedad de horarios Variedad de elenco Variedad de opciones de pagar ¡No, hombre! ¡Qué barba! La verdad No ir sería un pecado Exacto No, y aparte un superelencaso La verdad es que Con Erika del Arroz Con Erika del Arroz Ni rey, pobrecito Ya se va a quedar con eso